Era ya tarde la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar Y no lo dudé, hacía frío en el entré Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y me voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Que con el momento de volver a nuestro mar Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, decir perdón Y para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti Y la soledad me va a matar Que tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti No puedo más vivir sin ti Y la soledad me va a matar Que tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Y la soledad me va a matar Mi corazón Dejeme solo con mi dolor Dejeme solo hoy por favor Ella se fue lejos de mí Ella se fue, me quiero morir Y la soledad me va a matar Dejeme si achievement Y la soledad me va a matar Y la soledad me va a matar MetENE Ella se fue lejos de mí, ella se fue, quiero morir Ella se fue con otro amor, de quien que llore su desamor No dudes de mí, no dudes de mí, no voy a marcharme sin verte así Ya sé que te debo mi dicha de hoy, llorando vine, cantándome voy Ya sé que te debo mi dicha de hoy, llorando vine, cantándome voy No dudes de mí, no dudes de mí, perdóname vida sin algo te irí Viví en tinieblas, odio el sol, llorando vine, cantándome voy Viví en tinieblas, odio el sol, llorando vine, cantándome voy Que has hecho de mí, que has hecho de mí, tan solo una ayuda yo te pedí Y tú te adueñaste de mi corazón, ahora que hago me quedo me voy Y tú te adueñaste de mi corazón, ahora que hago me quedo me voy No dudes de mí, no dudes de mí, no voy a marcharme sin verte así Ya sé que te debo mi dicha de hoy, llorando vine, cantándome voy Ya sé que te debo mi dicha de hoy, llorando vine, cantándome voy Que has hecho de mí, que has hecho de mí, tan solo una ayuda yo te pedí Y tú te adueñaste de mi corazón, ahora que hago me quedo me voy Y tú te adueñaste de mi corazón, ahora que hago me quedo me voy ¡Ajá! Ayer me dijeron, que de vez en cuando, preguntas por mí También me dijeron, yo la vi llorando, cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, 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 tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Oh, 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 de mí